Música Música Vale, ya estamos aquí Hola Hola ¿Qué haces tío? ¿Zumo de piña y uva? Eh, yo de pequeño cuando me vi a zumo de piña Vomitaba por las noches Es verdad No podía Es que mira que pintas tío Es navidad tío Casi Acabras cargando Te lo digo Eh, que asco de cuernos tío ¿Por qué suena? Oh my god Que voy a hacer Bueno, estamos aquí que vamos a hacer un test Para saber si somos el Grinch O Santa Claus El Grinch es el Santa Claus malo El que roba ¿Quieres decir algo? Música Música Vamos con ello Vamos Espero que me toque papanoel tío Entonces tú quieres papanoel o el Grinch No lo sé Vale creo que ya va Está grabando tío Que le falles Hola chicos Que asco tío El otro día me tire pedo O sea, hostia Empecemos por lo más fácil ¿Te gusta la navidad? Ya se está pegando Feliz navidad Me encanta, es la mejor época del año Ni fu ni fa, no está mal Es que tío, la odio Sinceramente no me gusta nada Son preguntas Ni me encanta, ni la odio Ni fu ni fa tampoco Ni fu ni fa es eso, ni me encanta ni la odias Yo ni fu ni fa, no está mal Yo si hubiese otra la pondría Ni fu ni fa ¿Con qué te quedas de la navidad? Con los regalos, en todo caso Algo bueno tenía que tener Con el cariño de la gente, me encanta ver las familias reunidas Con el ambiente de las calles, las compras Las luces, o con nada, a ver si llega el verano Otra vez Mira la negra Puto Javi de mierda Y este, este está Y se me ha caído La gracia Ya está pasado de modo Ya pues Eh, a ver, con el ambiente de las calles Las compras y las luces Zoom ahí Producción Vale, contestación Voy a escribir Yo esta, con el ambiente Yo también tío, es que Cariño de la gente no solo hay en navidad Regalos sí, pero No es lo único bueno que hay Que no te enrolles con el ambiente ¿Y con qué las asocias? Estrés Regalos, familia O consumismo Luces o consumismo Regalos y familia Me quedo con la familia Es que yo igual tío ¿Y por qué te copias tío? No me copio yo No eres youtuber No te puedes copiar de la gente No eres youtuber Madura Madura ¿Qué regalos solías recibir en navidades cuando eras pequeño? Yo no he sido pequeña Tengo picha Poca cosa Era un trasto así que también solía recibir un poco de carbón De todo Juguetes, ropa, dinero, videojuegos O dinero Siempre podía eso porque es más útil que un regalo Siempre te dias, no podía Ya Te iba a corregir pero que salga mal De todo No De todo De todo Dinero de pequeño no pedía Y poca cosa tampoco Un caprichoso tío Todos Todos Después era Poder recibirlo Exacto Pero por pedir Sincero Te consideras una buena persona Totalmente Me gusta ser agradable con la gente Sí Tengo un gran corazón Y soy muy cariño Creo que sí Pero reconozco que a veces soy un poco egoísta y borde Pues no Soy muy negativo Y no me gusta la gente ¿Cuál era la pregunta? La C Esta Bon Nadal En general ¿Qué piensas de los niños? Me encantan los niños Son odiosos y repelentes Pueden llegar a ser un incordio Me gustan pero también me cansan La C Pueden llegar a ser un incordio ¿Quién eres en tu grupo de amigos? No tengo muchos amigos Me gustaría mi bola El que siempre está planeando sorpresas Y cumpleaños El sociable El que siempre termina invitando a más gente El vago Al que siempre le da pereza hacer planes Pues no tengo ni idea de cuál El último Poner el árbol de navidad Es lo mejor de las navidades Siempre me ilusiono al ponerlo Un fastidio que ensucia y cuesta dinero Siempre tengo que ponerlo por obligación Yo no pongo árbol de navidad en mi casa Muy entretenido Me gusta mucho decorar la casa en esas fechas Es que me da igual Es que es mi hijo, mi fa La C Yo este año lo he puesto por mi sobrino Por Erika Pero si no, no ¿Y los farbles que hemos ido a visitar antes? Merry Christmas ¿Qué película prefieres ver en navidades? Solo en casa Antes de navidad No sé cuál es Elf Hostia, esa es está tan guapa No sé cuál es Está solo por el tío que ha metido ¿Qué sueles hacer en Nochebuena? Cena en familia Qué remedio Y luego salgo de fiesta Cena con mi familia Y luego intercambio regalos Cenar, ver una peli E irme a dormir Me encanta preparar la cena Y organizar juegos Porca y demás Cena y estoy con la familia La segunda Sí ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Ya va? Está cargando Es que de verdad Este test Lo voy a tener en la descripción Por ejemplo, si lo queréis hacer Pero os va a dar Algo O sea Para Nochebuena del año que viene Lo vais a poder hacer Porque tarda un montón ¡Ah, mira! Ya está ahí El Grinch No, tío Lo sabía Joder ¿Te pareces más A el Grinch? Yo lo escucho Pero si podría ser el Grinch Has acabado detestando las navidades Porque para ti solo significan obligación ¿Dónde está? Baja, ¿no? Obligaciones, estrés, gastos y excesos Continúa Además, no te gusta el frío Reunirte con tu familia No es santo de tu devoción Y tener que hacer regalos Es un compromiso Vamos Que si pudieras Hibernarías Hasta el 7 de enero Para no tener que pasar Por el trance Respetamos tu forma de entender la Navidad Pero intenta ver las cosas de una manera más positiva Te vendrá bien No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y esto es una p*** mierda Compártelo por Twitter y di que es una mierda Lo comparto Pero que es una mierda Así de grande Muy gorda Pero escucha Que hoy es noche buena Así que Hoy toca Papá Noel Santa Claus Así que bueno Espero que os traigan muchos regalitos El Grinch Bueno Santa Claus o el Grinch Así que Os deseo unas felices fiestas Y que lo paséis genial ¿Y tú deseas algo a la gente? Que no les traigan Cargón, tío Pobrecitos Así que ya sabéis Si queréis pasar unas felices fiestas Y que esta noche os traigan muchas cosas Papá Noel O el Grinch Bueno El Grinch os la quitaría Pero bueno Si no queréis que vaya el Grinch A vuestra casa Tenéis que suscribiros Y dejar un like Aquí sí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo De cambio ¿Puedo decir una cosa? De la venga A ver si llegamos a 100 likes 100 likes Yo creo que sí Que me voy a llevar ¡Madre mía! ¡Aúi! 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 ¡Mierda!